La misteriosa muerte de Sara y los relatos de su diario leídos por Gaby, su compañera de colegio, nos transportan al análisis de un problema de salud mental presente en los jóvenes, el suicidio. Precisamente esa es la historia del color rojo, un cortometraje realizado por estudiantes de la Escuela de Comunicación Colectiva de la UCR. Yo escribo esta historia principalmente por una inquietud que yo tuve desde el colegio de hablar sobre el tema, por una situación que me ocurrió en el colegio donde un muchacho se suicidó y yo creo que el colegio no manejó la situación, lo mejor que lo podía hacer, sobre todo en la comunicación con nosotros y nosotros las estudiantes. Entonces desde ese momento yo quedé con la necesidad de hablar al respecto porque fue en ese momento la primera vez que me di cuenta lo tabú que es el tema. El cortometraje se grabó como parte del curso Realización de Cortometraje de Ficción. En la producción participaron 10 estudiantes, entre ellos Raquel Hernández en la producción general, en la dirección María José Ríos y como guionista Mandy Tristán. El proyecto demandó un trabajo de investigación y autodisión para lograr que la historia se percibiera real y se apegara a lo cotidiano. De repente, un día de la clase, la orientadora llega a contarles que una de las compañeras falleció. Entonces, a partir de esta misteriosa muerte, porque nadie quiere hablar cómo pasó o qué fue lo que le pasó a la muchacha, Gabi a través del diario de Sara va descubriendo un poco qué fue lo que pasó con Sara y por qué nadie quiere hablar al respecto. El cortometraje El color rojo contó con el apoyo del Ministerio de Salud, el cual usará este producto audiovisual en los programas de salud mental, ya que en el 2014, según la Dirección de Vigilancia de Salud, se reportaron 80 intentos de suicidio por cada 100.000 habitantes, entre mujeres de 15 a 19 años. ¡Gracias!